Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del martes 3 de enero del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 4, 0 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Nueve Tres Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!